Escurí, contigo el amor, yo era un niño, no conociéndolo. Hace el tiempo yo me tuve que manchar, mi corazón no lo podía soportar, es tan lejos de ti, que te habla todo el misterio de ahí, y con lágrimas te lo tocó. Hace el tiempo yo me tuve que manchar. Hace el tiempo yo me tuve que manchar, yo no te quería dejar, y por causa de la vida yo no he tuve que matar. Pensaba que ella me iba a esperar, que con ninguno ella te iba a cantar. Hace el tiempo yo me tuve que manchar, y por causa de la vida yo me tuve que manchar, y por causa de la vida yo me tuve que manchar. Y por causa de la vida yo me tuve que manchar. Hace el tiempo yo me tuve que manchar, y por causa de la vida yo no he tuve que manchar. Hace el tiempo yo me tuve que manchar, y por causa de la vida yo me tuve que manchar, y por causa de la vida yo me tuve que manchar. Así mis amigos, espero que les guste. Gracias. Gracias.